arién activa de gps si lo tienes de encima ahora mismo si general y tú estuviste en la instrucción del domingo no que ya me han dado el especialista del granadero a la orden capitán no que ya me han dado la instrucción de la instrucción de la instrucción de la instrucción del domingo si a mí me han jodido la gopro que no me permite la opción grabar te voy a decir capitán ton que quita una granada de encima para meterme al menos tapones que si no no tengo quito una de humo blanco tengo que quitar una granada de humo para meter al menos los tapones que no tengo nada yo no creo que me quepa nada en el uniforme no cabe en el chaleco tampoco y en mochila creo que tampoco mira en mochila sí tú no has visto lo que tengo yo encima capitán le puedo pasar un momento del especialista granadero para que lo que llevo de encima mira vente pero no la guardes si no 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 es para que veas todo lo que llevo de encima y el salento primero también aún no viene no es para que veas todo lo que llevo de encima no es para que veas todo lo que llevo de encima ¿Cómo? 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 me quedo en una de las torretas de ahí fuera después en puerta porque será pero al menos se ve algo y y y y y y Gracias. 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 Hola, orden. 同じ forma. David, a ver si viene el monaguillo? Sí, yo me acuerdo. Monaguillo, a Torre Alta y lo Porra Blanca. Cosas de viejos, tranquilo. Todo es culpa de Kenari, le ha pedido la equipación y se ha puesto nervioso. Vale, abrimos todos el mapa. Nuestra posición es esta de aquí Power Station, la tenéis en visual La isla del November Echo Visual La isla es el November Echo Estamos en esta zona de aquí Avanzaremos por esta carretera Esta la hemos minado durante la noche Para evitar que nos vengan enemigos Y avanzaremos por esta zona Nuestro objetivo es llegar A la Papa Oscar Otear la población de Visitor Center Y tomarla, ¿vale? Tenemos informes de que la zona está Tomada por el enemigo Y tenemos que tomarla y defenderla Este sea nuestro punto para el próximo ataque Ya que esta zona de aquí Da entrada a las putas puertas Donde está La base central del November Contaremos con Cobra El cual nos acompañará Durante el convoy, ¿vale? Irá despejando todo lo que vea enemigo Hasta llegar al Papa Oscar Una vez lleguemos a Papa Oscar Cobra se retirará Irá a base y traerá su caza Para darnos apoyo aéreo Recibido Recibido Vale Copiado Recibido Vale, esperamos a que venga al cabo A te, ¿a quién tenemos? A Kenari, vale Sanitario ¿Perdón? Sí Sanitario creo que viví en el cabo ¿Te pica la pierna? Sí, me pica un momento la pierna Vale, tenemos a Grae de apoyo Tenemos a Ari de fusilero Sustido de fusilero El ex de fusilero Fantasma enterador Vale Zuzu, ¿tú tenías algún rol? Antiaéreo, ¿no? Si mal no recuerdo Sí, antiaéreo ¿Tienes uno más? Tienes uno más Pues te quedas como fusilero Ok, para antiaéreo tenemos a Cobra Vale Caplón es granadero Así lo tenemos de sanitario Y yo estoy como radiosanitario Daneda de apoyo Vale ¿Viene con nosotros Capitán en esa incursión? Confirmo Es para que se ponga de color amarillo Pues si está así, menos Así la veo, la veo ¿Te gusta el color amarillo? Sí A ver si le tenemos en visual siempre Vale, vemos Capitán en esa incursión Capitán en esa incursión Capitán en esa incursión Capitán en esa incursión ¿No? No, llevas el oficial No, ¿por qué? Vale No me habré bien fijado Lo cojo directamente en la taquilla Y la taquilla se guarda ¿No lo ves? No, tiene Se te habrá caído Se te habrá caído Es que los velcro aquí son un poco malos Eh, hasta que no te hagas del armario para equiparnos Ahí está, lo tenemos Joder, pues hay que salir del armario Ahí está, lo llevas el parche No hay alguno que no vea Ah, la orden ya estoy por aquí Vale ¿Dónde es? Eh Todo, todo Si subimos en el eje Compiado Eh, ¿conduzco yo? ¿Tenemos que pararnos o sigamos de largo? ¿Conduzco? Todo de largo De lo que se tendréis por el carretera Se encargará Vale Estamos aquí No se ha arrancado todavía Dale tiempo Te iba a decir A ir a acondicionar a las 9 de la mañana La verdad que el vehículo se nota un poco calentito La verdad Hombre, ¿qué te esperaba? Se le está dando el sol A veces a las 9 de la mañana A ver, 3 Sí, entramos justos además Bueno, recluta el externo Se estrena hoy en el externo Se estrena, sí Hoy se estrena No me lo recuerden Los entrenamientos que tuve No son nada No son nada Comparado ahora con eso no es nada Ante ayer Ante ayer Su primera instrucción Su primera instrucción El domingo pasado Sí ¿Te parece si llevamos también un osco? No, nos quedamos con el RG Entramos todos Sí, entramos todos No, he cobrado para mando solicitado Vale, aquí no se quita Yo Aploni ¿A qué pregunto? ¿Salimos? Mate Han preguntado a Eli Vale, espérate, yo no tengo la radio puesta No, no, no tengo la radio puesta Luego la voy Déjalo en un salento primero Él puede hacer lo que quiera No, mejor no se lo hace En la izquierda Demando para Cobras Vaya 50 metros por delante del convo De Cobras, Capitán Cuando diga, Capitán Vale, tira para delante ya 5 a 0 Y si no lo estás, créeme que lo estás A fuerza mayor, en fondo, Capitán Confirme ¿Esto dura el volante, Capitán? Un poco Y se nota Un rachín en el volante Y mira que leche grasa Allá abajo ¿Qué es eso? Eso lo dijo yo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entre que sale Entre que tiene que salir del armario Y... Contacto, claro, izquierdo Espera ahí, izquierdo ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a hacer vanguardia Un poco a la derecha En la colina está mal No te puedo ir No te mató más ¿Por qué no? Caproni Ya, ya, sí Caproni, por ahora Vale, ha destruido Esas explosiones son normales, ¿no? Sí, eso es Cobra Pero si quieres que le escuche lejos de ti Mejor Sí, estaba atento a los enemigos Seguro yo veo las canas de GPS muy cerca Muy pará Está disparando, no te preocupes Igual sí que está muy enfermo Negativo lo tengo en visuelo Bueno, eso debería pasar Estar muy cerca de la base, ¿no? Ay, conmigo Bueno, cerca Aunque estemos dentro del vehículo Quiero que vayáis echando un vistazo por las ventanas, ¿vale? A la orden Hay que ver qué bien se os da pacificar a los malatos ¿Alguien más oye disparos? No es cosa mía ¿Te estás poniendo nervioso? No, yo, yo, para nada Para nada Si no llevamos ni... ¿Cómo os dejáis hacer la primera esquina? De la carretera Ni un kilómetro Ni línea recta No, sí, se escuchan tiros Allí a la derecha Pero están muy lejos Demando para Cobra Cuando esté la zona despejada Estábamos Lábo pasado algo Pero ¿Por qué no se puede abrirlo? Oh, sí ¿Por qué no estáis? ¿Por qué no estáis? Tiro vanguardia Si, parece que están luchando en la cota de la montaña esa del frente ¿Montamos con refuerzos? Es lo que te voy a decir, comitad Negativo Negativo Vamos Cobra, dale por culo De Cobra para convoy, informo, solo despejar Venga, arranca, arranca Le mando al escobedo, Cobra, buen trabajo ¿Pues esta cosa? ¿De refuerzos refieres que llevan las cosas de Cobra o...? Nuestro, nosotros Ah, si No sé 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 si ¿Qué? ¿Qué? Cobra para mando, recibe, cambio. Aquí mando, delante de Cobra. De Cobra informo, recibiendo fuego desde el punto Papa Sierra Romeo, interrogo posibilidad de abrir fuego, cambio. Negativo, es decir, voy a buscar su persona. De Cobra, es copia. Que curioso, ¿eh? Muchas gracias. Las cabras, aquí las cabras explotan. No, aquí no. Aquí al menos todavía no he visto ni una. Vale, entonces me cayó. Bueno, Caprón, y como han detectado a Cobra, ¿vale? Sí. Voy a necesitar que nos vean, se meterás a través del campo. Pues claro. Aquí. Sí, sí, sí. No veo, ¿eh? Vamos a ver cómo. A la derecha. Tira. Tira. Tira recto. Vamos, vamos, ya. Tira recto. No, va a ver. Sí, sí, sí. Está subiendo el mundo, cabrón. Me pones al culo. ¿Quién se ha comido raciones de mal? ¡Ambos! No sabe que está genial No sabe que está genial A la derecha Era para que subieras por aquí Vale A la carretera De la derecha Escondo el vehículo atrás de la casa Vale, todo el mundo abajo Nos vamos a casa No, no, no Ahí no, Carmelio El que estaba Tirador Ya Vale Tengo el segundo punto de vista No ha pasado nada 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 Bien 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 ¿De dónde viene? Hay un bunker ahí adelante con pickups y eso y la población de aquí abajo Otra pica partilla de patrulla en la carretera Pickup 357, dos pickups No me están escuchando Sí, te escucho yo, pero los del otro lado no Vale, abajo, objetivo atacar, patrullas en la carretera, otra pickups Helicóptero de combate enemigo, no ven vereco, 025 Marcalos en el mapa Patrulla también, 8 objetivos por detrás del helicóptero Me falta más, si puedes cargarte a los artilleros de los jeeps Sí, pero no tengo silenciador, ¿eh? Ya nos han descubierto, nos han disparado antes, ¿no? Yo lo digo porque abajo tenemos una pica partilla de la que está dando vueltas Y no nos están mirando los de la patrulla de abajo Por eso lo digo No abrimos, no abrimos fuego Mientras no nos vuelvan a disparar Dirección November Eco 046 Dos camiones de transporte Con un vehículo Hospital, en el búnker Y en la cima izquierda hay un tío que nos ha pegado los sacos ¿Búnker? En el frente Sí, entiendo 325 Vale, ¿tenemos algún blindado en la zona? ¿tenemos visual? El helicóptero Helicóptero Está marcado ya en el mapa Por lo demás no diviso mucho más O sea, no diviso nada más de transporte, quitando otra pica hacia abajo Marca la que está en la carretera de abajo del objetivo de atacar Está la que está haciendo la recta Está todo el rato, de recta en recta Vale, vale, la veo Va y viene, ¿no? Sí Y arriba de la pica hay dos camiones de transporte y un coche con tres tíos ¿Partillado? No Vale, veo un camión Dos camiones Vale, 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 si no recorridos a la ciudad Sí Tienes un camión 52 en mi contra Pero luego semejantes vayas allá ahí, ¿no? Oigo, orugas, eh Buscarlo bien Que nadie, estate atento, eh Confírmame si hay recorrido en el mapa ¿Que nadie? Sí, sí Vale No tengo mucho visual desde esta ventana, también 34, no 55, quizás Hay una especie de patio de fuera que no No lo veo, pero Dirección Vale, estamos tranquilos muy juntos, eh Sí, lo veo Lo malo es la otra ¿Grados? A la orden No, grados Ok, ahora Vamos a la que está aquí al Encierra La curva de la piedra De mando para Cobra, pero estoy de campo Bueno, que eso es lo que hay aquí es un Va a pasar detrás de la roca ya Pues Vamos a ver Se va a perder la visual ya A ver si nos contesta a Cobra Estoy llenando ya A ver Eh Bravo Bien La galaxia El capitán dice que no estamos a la misma casa Vamos a ver atrás Sí Vamos a ver atrás El helicóptero Y el búnker también Tenemos patrullas muy cerca de este edificio Dexter, vamos a bajar para abajo De aquí estamos ya mucho cerca No tengo mucho visual, pero cubro Bueno, cubro la puerta ya Vamos a la carretera arriba Pobre User in your channel timed out ¿Quiénes estamos en esta casa? Uh, la puerta Uh, la puerta Eh, mira Eh Que nadie Mira de aquí pasando por la cabeza de Aries Sí, mira, vente para acá Vente para acá Vente aquí Mira, ¿qué haces aquí Aries? Sí, mira, vente aquí Mira Aries por encima de su casa Que veis ahí el punto User joined your channel Oh no Oh no Lo he visto Lo he visto Lo he visto ¿Vente? Gracias. Sí, Cabo. Cabo. Mira por aquí. Desde la cabeza de Aries. Sí, sí, sí. Lo he visto. Cabo. Aries está ahí solita, ¿eh? Sí, Aries está muy expuesta. ¿Dónde está? Le decimos que venga ahí. Caproni, ve tú y tráela aquí. Copy. Aries, vente con nosotros, con el Cabo. ¿Kenari? Sí, Capitán. Te voy a necesitar aquí, en cuanto nos volvamos. He estado muy expuesta. Radio abierta. Kenari, radio. Kenari, radio. Kenari, radio. Sí, sí, es cierto. Ah, sí soy yo, sí soy yo. Me ha quedado el botón ahí apretado en la radio. Me ha quedado el botón ahí apretado en la radio. Sí. 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 Vale. No se vaya acercando el botón ahí apretado en la radio. Sí. Sí. ¿Dónde está el vino? Encima de la radio. Vale. Sí, eso sí, eso sí, en la mochila. Vale, pues te guardo un martillo, ¿vale? Vale. Es que el uniforme está apretado. ¿Listo? Vale. Aquí recluta lece, el cabo. ¿En qué puedo ayudar? Nada, simplemente mantén la entrada. A la orden. Acabo de lo que te decía. El especialista este de granadero se llama. Se llama. El capital. ¿Se hace? Voy. Dime. No caes, no caes. En cuanto cobran, habrá fuego, ¿vale? Nos quedaremos aquí el primero. O que Nari y yo, el resto, bajáis hacia la población. A la de visitos center, ¿no? Confirmo. ¿Por dónde bajamos? Copiado. ¿Carretera? Bajaremos, supongo... ¿Carretera o así, directo? Bajaremos más directos. Bajaremos más directos. Una cosa así. 0, 7, 0, aproximadamente, para llegar al primer edificio. Vamos. Si abres el mapa... Una cosa así. Estamos ahora mismo aquí. Intentaremos ir por aquí. Para llegar a este, ¿no? Y así. Para llegar a este. A esta parte de aquí atrás. Porque todo lo que hay aquí es... Está aquí. Nos cubrimos con este edificio. Vale. Eso. Gracias. A orden, capitán. ¿Quieres ir moviendo? ¿Vale? Porque hay mucha zona despejada, ¿vale? Cruzar la carretera por aquí. Y preparaos en esta zona aquí para bajar por detrás del edificio que nos vean. Copiado. Es cambio el plan. Vale. Déjame pasar. Entonces nos ponemos ya en marcha. Confirmo. Vale. Vale. Que vayan con Huffing y se vayan con Huffing. Los que no se tengan que quedar conmigo. Nos vamos. Te va a decir. Leche, baja el arma. Que te va a cansar rápido. Sobrepaso. Te iba a decir que hay. Sobrepaso. 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 Vamos por aquí. Por Echo. Borreando, ¿no? Sí. Tenemos que llegar hasta... Si ves el GPS, hay unas piedras aproximadamente a 9B de Echo. Antes de llegar a la... Al puesto. Ahí es donde tenemos que llegar. Vamos a aprovechar las cañas que tenemos aquí enfrente. Vamos corriendo. Pring. Así que empezó a bajar. Vamos rápido. Nos abren fuego Nos abren fuego Nos abren fuego ¿Pero queréis bajar? Estamos heridos No podemos correr Cabrón y yo estamos heridos Nos... Nos abren fuego Nos abren fuego Los de arriba ¿Cómo estáis? Sí Sí, pues con una metralladora apuntándonos me da que no Y no tengo pulso para destinar en la cabeza Los que estéis heridos, intentad bajar las razas Imposible disparar ¿Está por la izquierda? ¿Está por la izquierda o por la derecha? Muchos heridos y caídos ¡Auch! Gracias. 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 Hey. Gracias. 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 Estoy por acá. Entro. 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 Vale. Heridos en la zona, que se junten con Hazel conmigo. No tengo más. Dejo el marcado. Si tienes tablillas de sobra... Estoy con ellos, estoy con ellos. ¿Necesita ayuda algo primero? Creo que ya me han curado, así que... ¿Kaploni? Sí. ¿Dónde estás? Aquí. Vale, conmigo arriba. No me dejo a vosotros por aquí. Vale, cargado H. Sí, me ha atratado el capitán. Casa Blanca. ¿Cuál de ellas es ahí? Hay unas pantas. La única que tiene muros. A la cubierta. Tres, dos, dos. Tres, dos... Espera. A la izquierda de las casas conectes con naranja. Vale. En ese recinto hay enemigos. Vacía un cargador de tres. ¿A cuánto está? No, menos 100 metros. Mierda, he mandado. Uff, estoy mareado. Mareado, estoy mareado. No. Si no, pongo un poco de oro oral. No estoy acostumbrado. Ok. Vamos a finari por aquí. No lo atribo, ¿no? No lo atribo. De abajo. Creo que ha sido de los... que han sido bajados. Aries está caído. Sí, le acabo de... Frank. Vale. Vale, todo el mundo. Alto el fuego. Todo va a regruparse conmigo. Vamos. Estamos aquí enfrente. El futuro. Tres segundos. Listo. Vale. Primero, Jace. Sí. Estamos en esta zona de aquí, ¿vale? Sí, en visual. Vale, vamos a salir por detrás. Avanzaremos a casa... a edificios de... oficinas. Y avanzaremos por aquí. Parece ser que lo único que queda es en esta zona. Ahora tenemos lo que quede aquí. Tomaremos la zona. Y esperamos a Cobra que nos dé el visto bueno de que nos ve más enemigos. Ah... Copiado. ¿Todo el mundo está al cien por cien? Eh... Sí, afirmo. ...segurrado y vendado. Vale. Fantasma, tú conmigo. Los demás. Iba está al tanto. Fantasma y yo cubrimos desde el tejado. Dejadles pasar al capitán. Venga, todo lo demás. Bajamos. Había otro más por ahí. Fundido. Vamos a la parte trasera de... de este edificio. Venga. ¿Para dónde? ¿Para detrás, no? El tuyo. Podéis ir saltando. Copiado. Al edificio, ¿no? Un momento, eh. O... 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 Falta. Fasín, no estás solo. 2 2 2 2 3 2 3 2 No, 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 no Ok. Ahí está Caproni Ponte aquí dentro Cubre aquí cubierto en la puerta Cubre aquí 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 Cubre aquí